...conferencia de prensa de la coordinadora que va en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Está un grupo de personas que representan varias organizaciones y también de ex trabajadores que están expresando su argumento para no votar por la candidata presidencial de Fuerza Popular. Así que vamos a escuchar en estos momentos al representante Jorge Rodríguez de la coordinadora Keiko Novan. Escuchemos. Posiblemente con el narcotráfico, pueda tener el control total del Estado. Ante eso, haciendo las aclaraciones y exigiendo al señor PPK que cumpla con una serie de compromisos que se asuma con la ciudadanía, el día de hoy la coordinadora Keiko Novan manifiesta voto crítico por PPK. Y este voto crítico refiere a que nosotros tenemos una plataforma de siete puntos que significa un país con mayor democracia, con paz, con derechos laborales que se respeten, que se respeten las libertades civiles, los derechos civiles, la reparación a las víctimas de la dictadura, que se combata el crimen organizado y la inseguridad, no solamente con políticas represivas, sino también preventivas, que no haya criminalización de la protesta, porque queremos tener un país con mayor democracia, que se respete la libertad de pensamiento y de organización. Esos puntos fundamentales como el respeto a las comunidades indígenas y al medio ambiente para tener un desarrollo distinto, le exigimos al señor PPK, a pesar que tenemos diferencias, decimos que hay la posibilidad de conseguir reformas mínimas para que el país sea un país viable y camine hacia un país con mayor democracia. Nos reafirmamos y hacemos la campaña a nivel nacional. Esta es una directiva, una consigna a nivel nacional que la coordinadora Keiko Nova, por todos los considerandos que he manifestado por la plataforma que levantamos, manifestamos el día de hoy voto crítico por PPK. Gracias.